Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, y hoy vamos a ver para una negociación eficaz cuáles son las estrategias que nos conviene utilizar. Hay dos estrategias principales. Una es la estrategia cooperativa y otra es la estrategia competitiva. Entonces, mucha gente dice, bueno, hay que usar la cooperativa, hay que usar la cooperativa, por qué esto, por lo otro, y te voy a dar ciertas características, te voy a explicar. Por otro lado, hay gente que lo único que usa es la estrategia competitiva, ¿no? Y que son muy agresivos y que empujan y esto. Entonces, desmistifiquemos esto. La verdad, la verdad, después de años y años y años de práctica, que las dos estrategias son sumamente importantes. No podemos querer una estrategia y sacrificar la otra o sacrificar una por la otra. ¿Por qué? Déjame que yo te muestre. La estrategia cooperativa, ¿no es cierto? Donde ambas partes se benefician, ¿no? Es una estrategia que cuando comenzamos la relación es muy buena. Al comenzar la relación es muy bueno trabajar, cooperar, mostrarnos que vamos a sacar muchos beneficios. Entonces, estamos creando un pastel más grande, ¿cierto? Uno más uno es dos. Entonces, nosotros decimos, bueno, uno más uno es dos, pero a lo mejor con sinergia podemos conseguir que uno más uno sea tres, uno más uno sea cuatro. Y va a haber más para distribuir. Ahí es donde la cooperación, fundamentalmente todos nuestros clientes, les recomiendo al principio entrar en una forma cooperativa. Es bueno, es sano, es un clima de confianza. Cuando estás trabajando y construyendo confianza, que es la primera parte de la negociación, no podés estar en la parte competitiva, tenés que trabajar. No podés ver a la otra parte como una parte rival. Pero ojo, esto no quiere decir que la parte competitiva muestre al otro como rival. Y lo vamos a ver. Pero sigamos ahí. No te olvides de suscribirte al canal nuestro, ¿no? No te olvides, ahí ya te comentas, suscribirte y comentas, sé preguntas. ¿Cuáles son las preguntas más importantes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que, qué cuestiones te estás, este, preguntando? ¿Qué te gustaría saber sobre negociación? Y veamos, terminemos con la parte cooperativa. Ayuda, la parte cooperativa, ayuda a una relación profesional, siempre. ¿Por qué? Porque estamos en una, en una sintonía de un ganar-ganar, el win-win, la sintonía. Y esto, y esto fortalece un largo plazo, porque si ambos trabajamos en la parte cooperativa, fortalece un largo plazo, pero que fortalece mejores resultados, pero ayuda, ¿no es cierto? Genera mejores resultados, pero a veces que llega un momento en que ninguna de las dos partes está motivada a generar más, porque este, si uno trabaja mucho, el otro, el otro se beneficia también. Entonces, hay una necesidad de la parte competitiva, donde erróneamente se la ve como que uno va a ganar y otro va a perder. No, no necesariamente. Una estrategia competitiva, con una persona inteligente al mando de la estrategia competitiva, que dirige el equipo de negociación, va a permitir que el otro, le va a mostrar al otro que vaya, que vaya ganando más, para que esté más motivado o motivada a generar mejores resultados en la negociación. Antes, y hay muchos, muchos libros erróneamente, marcan esa estrategia competitiva como algo malo. Entonces, ¿me vas a decir que la competencia es mala? No, no, no tiene nada que ver eso. Son dos cosas distintas. El negociar hace falta, y después de un, va a haber acuerdos. Cuando generamos y cuando construimos un pastel más grande, ¿no? Uno más uno, uno es dos. Uno más uno es tres. Bueno, pero ese extra uno, ¿cómo lo dividimos? Hubo una parte que puso un montón de esfuerzo y trabajó, trabajó para obtener más, y que le vas a dar mitad y mitad. Vas a dividir, a lo mejor esa parte está desmotivada, porque dice, mira, yo necesito que esto crezca, porque si no crece, con uno no me alcanza, con uno y medio no me alcanza. Yo necesito casi uno punto ocho, casi dos. Entonces, vos podés dejar al otro que crezca el pastel, que haga, que traiga, que beneficie a ambos, y que se lleve los dos. Porque si fue el esfuerzo de él para que yo pueda lograr el acuerdo. A lo mejor, si él no hace eso, a él le convenía más irse con otra, buscar otra alternativa. Y yo me quedo sin nada. Me quedo sin el uno que estaba tratando de construir. Me quedo sin cero. Entonces, por eso, no tengas tanto miedo a la parte esta. Lo que tenemos que hacer es mirar más videos, suscríbete, y aprendí a cómo competir dentro de la negociación. Porque hay formas agresivas, que no son buenas, y hay formas competitivas, profesionales, que son buenas, y que ayudan a ambas partes a trabajar, y a que lo que se está creando se divida. Se divide en forma razonable, se divide en forma bien, y que cada uno se lleve lo que se merece. No hay un solo ganador. Muchos hablan de que hay un solo ganador. No hay un solo ganador. Si la negociación se llega al acuerdo, debe haber dos ganadores. Y si no, el perdedor, y bueno, culparlo al perdedor porque no está levantando la mano y no está diciendo, che, no, no, yo no estoy de acuerdo con esto. En la negociación nadie está obligado a firmar. Eso es lo bueno. Se va a llegar a un acuerdo, pero nadie está obligado a firmarlo al acuerdo si no le conviene. Si sos vago y no investigás, y bueno, es otro problema ese. Pero no quiere decir que una estrategia competitiva no sea buena. Es buena. Como la cooperativa, es muy buena. Las dos son muy buenas. Tenemos que trabajar en las dos. Hay una balanza, que tienen que tener una sinergia. Monkey, profesor y creo decano de la Universidad de Harvard, de la Harvard Law School, él lo explica muy bien y él siempre lo muestra, ¿no? Ese miedo que se le tiene. El clima de confrontación. Hay un pequeño clima de confrontación. Hay una pequeña sensación incómoda, pero es la adrenalina normal de la competencia, la adrenalina normal que todos tenemos cuando nos vamos a una negociación. Hay una ansiedad. Hay una ansiedad por ver cómo va a resultar, quién va a ganar esto, quién va a ganar lo otro. Yo necesito tal cosa. Bueno, eso se va a dar y eso es valorable, ¿no? Los resultados muchas veces se dicen que son a corto plazo y puede ser que sea a corto plazo porque en esta negociación yo obtuve más porque pedí más y investigué más y trabajé más. Y bueno, en la próxima, y a lo mejor en la próxima, este, a largo plazo diga, che, bueno, no, este, venga el otro y diga, no, ahora, la otra vez obtuviste vos esto, ahora me corresponde a mí. Yo sé que hay, hay eso, porque si el otro también quiere seguir creciendo, va a haber una necesidad de competencia. El hecho está, no está en la parte de la estrategia competitiva, está en la falencia de no saber pedir, en la falencia de no saber mostrar los resultados, está en la falencia de no saber mostrar, ¿no es cierto?, qué va a pasar si no se llega a un acuerdo. Ahí están los errores de esta estrategia, de la persona que no quiere implementar, que no sabe implementar esta estrategia, que es muy buena. Todos estos principios que, como de pedir, de resultados, de no arreglo, son principios que lo he puesto, todo en mi libro, en mi nuevo libro, porque estamos juzgando a alguien por el hecho de ser competitivo, es como que, como que vaya y diga, bueno, a ver vos, hijo, a ver, que tengas dos equipos de fútbol, y me diga, vos, ¿por qué le hiciste vos un gol? Miralos a ellos cómo están llorando, pobrecitos. Y me van a decir, pero, 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 y si, si la parte del juego, no, 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 no. Y, y la parte, el que más se esfuerza va a obtener, y es, y es bueno el esfuerzo. Eso tenemos que premiar. No podemos premiar el no esfuerzo, el que el, que, 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 que el gobierno lo dé. Premiemos el esfuerzo, y premiemos el esfuerzo al que, al que genera, ¿no es cierto? Y decimos que no, eh, decíamos que en la otra no hay rivales. Acá tampoco debe haber rivales. Tenemos que estar lado a lado, construyendo, con una buena comunicación, construyendo, yéndonos en contra del problema. Atacando el problema, ¿para qué? Para hacerlo más grande, para que la oportunidad sea mayor. Y esa mayor oportunidad nos trae beneficios a ambos. Y a lo mejor, yo obtengo uno, y él obtiene uno y medio, uno punto ocho, pero, en vez de obtener, yo puedo obtener uno punto dos. Y ese veinte por ciento más, y se benefició porque él empujó, porque él trabajó. Hizo lo importante de esto. Focalicémonos, cuando negocie, focalicémonos en la parte de el proceso. Generemos un proceso sano, un proceso de respeto, de flexibilidad, de entendimiento, y dejemos que al principio cooperemos, y cuando es el momento de distribuir, y se va a poner más competitivo. Pero no hace falta que seamos rivales, no hace falta que le robe todo al otro, no hace falta que no pida que me hayan ofendido. No, hay que pedir, y tenemos que trabajar en eso. Hay muchas mejores estrategias de cómo pedir, cómo mostrar el resultado, cómo mostrar el dolor a la contraparte. Esas estrategias te van a traer resultados que estás queriendo. No es lo contrario. No decir, no, yo no quiero la estrategia competitiva. Por eso, si querés una negociación eficaz, tenés que trabajar las dos estrategias. Son fundamentales, y te ayudan muchísimo, y tenés que ver más vídeos, aprender más, porque te va a dar esa comodidad dentro de la negociación. Y no creas que, porque has ido a negociar mucho, ya lo sabes todo. Es un gran error. Y me lo enseñó un profesor de la Universidad de Harvard. Es un gran error pensar que porque has ido en muchas negociaciones. Yo era commodity broker. Hacía trading soybeans, hacía toda la parte de comercialización de soja y todo eso. Negocias todo el día. Todo el día, todo el día. Todo es negociar, todo es negociar. Yo pensaba que lo sabía todo. No. No, no, no. Pensaba que uno empieza a trabajar, hay que buscar un nuevo concepto y trabajarlo, aprenderlo una semana, dos semanas, buscar otro. Y lo ves, lo ves. Y ahora fíjate, atende ahora cuando te hacen una estrategia cooperativa, que estamos cooperando, o cuando las cosas pasan a ser un poquito más competitivas, un poquito más tensas, sin ser rivales. Pablo Linsuain, Instituto de Negociación. Y te pido, por favor, que te suscribas. Que te suscribas y que comentes, que nos pongas, que nos ayudes, que comentes qué te gusta, qué no te gusta del video, cómo podemos mejorar, cuáles son las preguntas que podés tener. Sea positiva o negativa, estoy totalmente a tus órdenes. Y si es negativo, decime qué es lo que no te gusta del video. Y si es positivo, decime qué es lo que te gusta y cómo podemos seguir mejorando para vos. Pablo Linsuain, Instituto de Negociación, Escana de Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos. Les mando un fuerte abrazo. Y no te olvides de comunicar mejor, comunicar, conectar mejor con la gente, porque eso ayuda. La gente, mientras mejor negocia, mejores ingresos tiene. Hasta luego. Gracias.